San Pedro es uno de los lugares turísticos más importantes de la provincia de Tucumán y en ese sentido los vecinos nos han venido a plantear las inquietudes que tienen que ver con acondicionar este hermoso y bello lugar turístico como es San Pedro para la temporada que se avecina y es por ello que hemos coordinado algunas acciones conjuntas con el delegado comunal Luis Andrada, con algunas autoridades y reparticiones provinciales. Ha recibido el vicegobernador a un grupo de dirigentes de la comuna de San Pedro de Coralá que gentilmente han venido a visitarlo para charlar un poco de toda la problemática de San Pedro lo que se viene, que es la temporada turística y también han venido a expresar su compromiso, su apoyo a lo que va a ser el 2019 un año electoral, un año político en donde la fórmula Mansur y Jaldo va a volver a representarnos a todo el peronismo y este grupo de dirigentes ha venido a expresar ese apoyo y esas ganas de que esta fórmula siga gobernando porque están haciendo las cosas bien y ellos van a poner todo lo que tengan que poner para que eso sea así.